Una verdadera fiesta deportiva se vivió en la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid. El color, la alegría y el talento lo pusieron los chicos del club de tiro con arco en medio del proceso evaluativo que genera el intercambio entre los arqueros locales. El evento que se está realizando hoy es un control evaluativo que se está realizando con la Liga Antioqueña Arquería, ellos están haciendo ya un control evaluativo y nosotros hablamos para que nos avalen este control evaluativo acá en el round, para que los niños que están iniciando y son nuevos, conozcan y aprendan cómo es una competencia y se vayan familiarizando con esta práctica deportiva competitiva. Consejos prácticos de los profes antes de enfrentar el momento del disparo, que requiere concentración, una excelente postura, fuerza y mucho oficio para dar en el blanco de las dianas, que sean dispuestos para marcar las mejores puntuaciones durante la jornada. Tenemos pre-infantil, que es con el arco de fibra vero que realiza el club, tenemos infantil en recurvo, infantil en compuesto y tenemos cadete en recurvo. Y hago presencia porque mis dos hijos hacen parte del club, bueno principalmente como padres tenemos que ser unos padres presentes, ¿cierto? Básicamente el tiro con arco es un deporte que les enseña a respirar, a hacer una pausa, a tomarse las cosas con calma, a estar muy concentrados y les ha enseñado que cada vez se puede mejorar más. Es la disciplina, es la constancia, es el respeto por la autoridad, por la norma, por la regla. Llevo un año practicando el tiro con arco y la experiencia del día de hoy es muy buena. Estamos participando porque es como una competencia antes de los escolares, si esto me ayuda a mejorar mi desempeño para los juegos escolares. Estos espacios oficiales de competencia y entrenamiento permiten a los 19 participantes de las diferentes categorías afianzar el proceso, con miras a los diferentes eventos deportivos que se vienen en el futuro, como juegos escolares, intercolegiados, departamentales y los eventos programados para el resto del semestre. Es además la oportunidad para dejar que los más pequeños empiecen a disparar sus primeras oportunidades en la disciplina.